¿Qué es la huelga anunciada por los médicos? Sí, mal fue porque hay tantos pacientes que están esperando por tiempo sus turnos y ahora van a paralizar. ¿Usted cuánto tiempo está esperando? Es un abuso. No, yo tengo familiares que están esperando turnos para después del 13 de mayo y ahora sí van a paralizar y ya están esperando más de un mes. O sea, hay especialidades que hay que buscar con anticipación un mes, dos meses los turnos. Correcto. Señora, ¿qué le parece? Para el 13 de mayo los médicos van a paralizar de forma indefinida porque quieren mejores sueldos. Imagínese, ¿qué le puedo decir? Si estamos, en lugar de avanzar, estamos haciendo, imagínese la cola. O sea, terrible. Terrible, terrible. Este es un caos, señor. ¿Usted cuánto tiempo tiene que porfear para una cita? Bueno, ahora están dando los turnos diariamente, pero a veces no se puede, pues, este, asistir por el trabajo. Bueno, tienen que hacer una o dos cosas. Entonces, ¿qué le puedo decir? Reocupación. Ahora tengo que dejar a mi mamá, a mis nietas y ir a recoger al colegio. Es terrible, señor. En el caso mío es terrible. Correcto, gracias. Gracias. Señor, el 13 de mayo los médicos de salud se van a una huelga indefinida. Quieren más sueldos. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que se merecen los médicos que realmente han estudiado, ¿no? Y es una carrera sacrificada. Entonces, lo que más deben preocuparse es cómo solucionar el problema a los pacientes que somos nosotros. Ellos solucionan su problema, pero no piensan en nosotros. Esa cosa es que pedían ver también, es decir, que se daba un paro. Ver, pedir en la estructura, pedir que los medicamentos existan porque unas recetas que usted le dan no lo puede conseguir. Entonces, eso denota, pues, que hay interés personal y no en la colectividad. A nosotros, ¿qué nos define? Absolutamente nada. Cada día el seguro e inseguro es tan inseguro que, lamentamos decirlo así, y se va en una huelga, desgraciadamente vamos a salir de frutados. Correcto. Señora, una consulta. ¿Usted qué piensa de esta huelga indefinida que han anunciado los médicos de salud para el 13 de mayo? ¿Le parece correcto? No, no es correcto. Ellos piden más sueldos. ¿A ustedes les dan una atención equivalente a los sueldos? A nosotros nos descuentan mensualmente y, sin embargo... ¿Usted qué les diría a ellos? Que sean conscientes.